ahí estamos grabando jóvenes, les muestro primer ejercicio dice, ahí dice apareció en el control 3 del 2020 recuerdan el día del eclipse total de sol eso fue el año pasado, a fines de año esto se lo agregué ahora pues bien, aprovechando la total oscuridad en la zona del eclipse una nave espacial aterrizó en las orillas del lago Kalashkine ¿se acuerdan que era para el sector del sur? ¿se acuerdan que era para el sector del sur? ¿se acuerdan lo que pasó esa vez? un extraterrestre que llamaremos ET a partir de ahora se baja de la nave e intenta comunicarse con una persona que allí se encontraba observando el eclipse como el humano nada entendía de lo que el ET le hablaba le pasó lápiz y papel al ET para que escribiera el mensaje el ET lo escribió pero el humano siguió sin comprender rascándose la cabecita por suerte en ese lugar se encontraban los estudiantes del curso de programación del OH que recibieron un vagabundo que recibieron el papel con la escritura del ET ellos hicieron la traducción del mensaje y además pudieron comunicarse con el ET escribiendo en su idioma ese es más o menos la idea escribe un programa en C++ que lea un mensaje del ET lo traduzca al lenguaje español y lo imprima también para responderle al ET ha de ingresar un lenguaje en español y lo convertirá ¿no es cierto? y el código que haga en el programa lo convertirá al idioma LT esa es la idea ¿qué le pasó a Matías? ¿no se quiere abrir el GEDIT? ¿cómo no se abre el GEDIT? un ejemplo fíjense aquí ingrese frase del ET primero se pregunta ingrese frase del ET presiona ENTER esto está controlado o sea no es que primero vaya a hablar la persona humana o sea se parte con una con una lógica aquí del primero el ET se apretó ENTER dice nada ingresó ingrese frase del ET el ET no pone espacios pone puros ceros eso se le pone como separadores porque el cero es un separador que tiene el ET ya lo vamos a ver entonces lo detectó como el como los puros ceros como como separadores ingrese frase del ET y ahí aparece H1O1L1A1,1,1, etc y ahí hay una hay un cero ¿se fijan? hay cero entre medio lo que dijo el ET hola humano ¿entiendes? entonces eso ustedes tienen que hacer el código para eso ingrese frase del humano presiona ENTER ya también nada ingresó ingrese frase del humano ahora en vez de el humano no pone ceros pone espacios son los separadores en ambos casos aparece el mismo mensaje ingrese el frase del humano yo creo que te comprendo reducción para el ET ahí está el código entonces lo que debe notar del ejemplo es que este era el primer ejercicio eran dos ejercicios si el ET ingresa intro o sea nada o una serie de ceros una cantidad entre uno y muchos ceros estos se pide que repita el mensaje porque hay un error ok cuando el usuario ingresa intro o sea nada o sea o solo espacio en lo tradicional ¿no cierto? ok ya también se pedirá el reingreso del mensaje ok ¿qué es lo que pasó acá? cuando dice ingrese frase del humano en ambos casos ha de usar la misma función para que lea esto para que lea lo que lee el humano en la función es la misma ok considere que el mensaje de error cuando son ceros o espacios indicará solo separadores ¿de acuerdo? también note que el código del ET es muy similar a nuestro idioma ¿por qué? porque agrega un 1 a cada letra de una palabra y letra y símbolo de lo que sea por ejemplo hola lo expide como h1 o1 l1 a1 y para separar una palabra de otra hace uso de un 0 para simplificar su trabajo se entregará el main completo junto a este enunciado ahí está yo se los dejé usted solo deberá crear el código de cada una de las funciones que allí se indican y se explican en el código no se permite el cambio del main ni los parámetros de las funciones bueno las funciones y métodos utilizadas para el desarrollo del algoritmo deben ser aquellas mostradas en las clases ayudantía y tutoría desarrolla algoritmos para la solución del problema ¿dónde está el código? el código está aquí este ahí está entonces están veamos aquí lo primero es que como dice ahí ¿no es cierto? tiene que aparecer un mensaje un mensaje ¿ya? el primer mensaje el primer mensaje es este es el mensaje que se supone que envía de acuerdo con esto el extraterrestre el ET por eso es que acá si ustedes se fijan se ha creado un se ha creado una una función que se llama ley de secuencia string ley de secuencia con un R el R es el valor que indica si es si lo que se está leyendo es el mensaje del extraterrestre o si lo que se está leyendo es el mensaje del humano ¿ok? entonces lo primero ley de secuencia sirve para ambas casas para el para el extraterrestre y para el ser humano acá yo le puse nada pero voy a hacer cualquier una frase porque eso lo que leyó lo que lo que lee el ¿cómo se llama? lo que habla se supone que lo que describe el extraterrestre ¿qué hace con esa palabra nada? o esa frase nada la traduce y aquí aparece y aquí aparece ¿no es cierto? este traducida completa y se imprime ¿de acuerdo? esta es la respuesta cuando el ser humano ustedes los programadores le escriben hola no sé cuantito individuo eres de color verde no sé lo que sea ¿ya? se nota ¿por qué? porque aquí aparece un espacio ¿ok? y esa respuesta se la enviamos a un conversor y quiero que hace ese conversor convierte ese eso eso que nosotros o lo que ustedes escribieron al código del ET eso es todo ¿de acuerdo? y ahí están cada una de las funciones explicadas una a una entonces lo primero que tienen que hacer ustedes aquí es en ley secuencia observen que bueno como tú quieras pero eso depende de ti no vas a tener que hacer a lo mejor otro código ya y si ustedes y si ustedes se fijan aquí están todas las funciones le secuencia el solo separadores ¿de acuerdo? solo separadores bull traduce imprime traducción este es el que saca los unos ¿por qué? ¿por qué saca unos? porque resulta que cuando ustedes leen aquí esta frase que envió el ET para poder traducirla traduce secuencia va a llamar al saca uno va a sacarle los unos que tienen ¿se acuerdan lo que yo les contaba aquí? por ejemplo H1 va afuera el 1 O1 ¿te fijas? bueno hay limitaciones se asume que ojo esta escritura tiene que ser una escritura correcta no no da lugar a fallas para no hacerlo más complicado ¿entienden? si no ahí sí que nos complicamos la vida eso es Jorge entonces ¿siempre primero va a ser el ET que manda? el primero claro vale está confundiéndome así con que podía uno elegir no mira no 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 mire incluso saqué tengo otras frases por ahí que saqué por ejemplo eso el ET puede decir ¿dónde estamos? este es el código que debiera que debieran ustedes escribir para simular el comportamiento del ET y ustedes le responden estamos en la tierra este bienvenido y eso es lo que se supone que se le envía el ET ¿me entienden? vale eso ya entonces partan desarrollando esto acuérdense de eso primero que lean la secuencia lo primero que hace es que lee la lo que lo que el ET escribe ¿de acuerdo? y se trata de primero se lee este código y después se traduce el traducir significa que va a tener que usar el saca1 para poder limpiar el código ahí está entonces esta función que lee y valía una frase y sirve tanto para una frase el ET como para una frase el humano note que la función usa el parámetro R si R si R es igual a un cero significa que es un mensaje LT si R es igual a un espacio lo que estaba contando recién significa que es un mensaje del humano esta función hará uso de la función valga la redundancia solo separadores esa es la otra función que que aquí no aparece si ustedes se fijan en el mail no aparece solo separadores cuando envía puros cero 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 entonces ahí tienen que decir solo separadores eso claro o sea la primera profe o sea la primera vuelta sería obviamente como dice y la secuencia cero o sea que primero va a preguntar al ET o sea que frase pongo del ET mira aquí está de nuevo la voy a poner aquí de nuevo ingrese frase del ET es un mensaje de acuerdo donde va ese mensaje aquí si lee la secuencia claro lee la secuencia de acuerdo y eso y eso va adentro por si acaso y ahí tiene que ser automático que aparezca ingrese mensaje del ahí te tienen que decir si es cero es del ET si es un espacio es del humano ok también tienen que detectar eso todo se está dentro de aquí claro tiene que detectar por ejemplo si en en la frase LT pone una frase normal una frase humana también no tiene que detectar así como que error no 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 porque basta con que ponga con que ponga el el cero ahí en el en el el string R que aparece ahí si le pone el cero ya no pueden poner una frase humana no 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 o sea se asume se asume de que se asume no 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 si no ahí nos complicamos todo para ver entonces lo único que habría que verificar es que si en el en el mira perdón pero que mira tienes que entender esto mira uno tiene que primero simular eso uno pone esto por eso le dije que esto no no esto no tiene no tiene que tener error este es el código LT ok como aquí se preguntó se detectó que era LT porque aquí se usó se usó una función y aparece con el cero entonces este es lo primero que tienen que escribir hay un código de LT por ejemplo como digo yo tengo aquí uno por ejemplo ingrese donde estamos entonces yo pongo eso como a ver lo voy a ejecutar para que se vea más claro ahí creo que está ingrese frase LT ya si yo meto enter nada ingresó si pongo puro ceros ya estamos trabajando al ET no estoy trabajando con el espacio insisto en eso ya entonces su primero parte LT son los separadores ya ingrese frase LT y ahora este eso ah no ese no ese es otra esa es la otra parte voy a cortar de nuevo primero voy a copiar aquí copiar ya entonces ingrese frase LT ya voy a asumir de que ya se ingresaron los cero todas las opciones posibles y ahora voy aquí eso ahí está esa es la frase LT ok cuál es el resultado de eso lo que dijo LT dónde estamos se fijan eso es lo que tienen que hacer ustedes hacer esa traducción y ahora yo le pongo cualquier por ejemplo lo digo ya aquí en en Valdivia junto al Pato por ejemplo al Pato de Ules y que está allá en la en la costanera ya y esa es la traducción ok ¿se entendió? sí gracias insisto lo primero que tienen que hacer es ingresarle algo así ¿de acuerdo? es muy fácil esto porque yo puedo escribirla y empezar a poner por ejemplo yo escribo la primera la frase supongan así que estoy aquí este es un texto ya en vez de que achar no son puros no hay conversiones aquí de string achar existe una manera hay unas funciones pero yo no se las pasé ahí la van a ver en el otro curso espérense un poquito este ¿y por qué? porque la van a ver en realidad la van a ver como una es al revés de charas de un arreglo de caracteres la van a poner a string algo por ahí espérense por ejemplo supónganse que el 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 estoy mareado por dar un ejemplo ¿ya? entonces ¿qué hago yo aquí? para convertir la frase lo hago manualmente para poder ingresarla estoy mareado ¿qué hago? le pongo un uno ahí un uno ahí 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 y en vez del del el el espacio es un cero ¿ok? m a r ahí está esa es la frase entonces por ejemplo si yo pongo esta frase y la pongo acá frase lt y escribo esto ¿ves? estoy mareado ¿se dan cuenta? sí son este son strings ya ¿se entiende la idea? ya trabajen ok yo les sugeriría que fueran paso a paso resolviendo esto es decir me gustaría que primero intentaran hacer esta secuencia solamente ¿ya? y esta secuencia les va a les va a necesitar eso del concepto del solo separador es que está acá que es un booleano en caso de que detecte que son puros espacios o detecte que son puros puros ceros entonces esto me entrega un valor true ¿de acuerdo? eso ¿de acuerdo? para que ustedes vean lo que va a hacer mañana no va a ser tan difícil espero esto fue lo que hicieron sus compañeros el año pasado voy a poner una pausa ya entonces retornando a la grabación comenzamos a primero voy a repetir lo que dije que no lo había grabado le pongo un comentario a toda esta parte de aquí y le digo que lo único que voy a hacer es imprimir la respuesta ya eso en el mail lee secuencia declaro dos dos string uno para leer la frase y el otro para identificar quién es el que está hablando en ese momento aquí el que está hablando para este caso es cero pero yo tengo que usar la misma función tanto para para el ser humano como para como para el ET aquí está la otra ok entonces tengo que tener preparado eso y aquí hago la pregunta si R es igual a cero entonces quién es el ET y si no quién es el humano luego se envía el mensaje ingrese frase del quién quién en este caso para este caso va a ser el ET ingrese frase del ET los dos puntos acá acá con el GetLine yo leo la frase completa por eso que se usa GetLine y no se usa el Sein solamente para leer la frase incluyéndolo o sea todas las palabras digamos así y ahora voy a la a la a la validación fr.length si es igual a cero o solo separadores donde yo pongo si ustedes se fijan solo separadores tiene la frase y el string ¿por qué? porque sucede que aquí yo tengo que validar si la frase que viene corresponde al ET o la frase que viene corresponde al humano y eso ¿a dónde se sale? se sabe de aquí en este caso corresponde al ET eso todavía no lo hago cualquiera de esas dos condiciones y ahora pregunto la primera condición que bueno Matías ahí está si fr.length igual o igual a cero bueno nada ingresó cuando yo presiono intro ahí da lo mismo para cualquiera de los dos casos ¿ok? ya y si no y si no también va a ser lo mismo porque son separadores sea sea el espacio o sea el cero ahí está y por lo tanto si pasa eso no es cierto estoy metido aquí es porque tengo que volver otra vez a solicitar el ingreso de la información de la frase ahí está get line y ahí da la vuelta hasta que termine y retorna ¿qué retorna? fr listo ahora ya estamos listos ah todavía falta me falta el solo separadores porque no lo hemos desarrollado solamente hemos dicho que van o hay ¿estamos claros hasta ahí chicos? pregunta ¿estamos claros o no? ¿estamos claros dudas? ¿están callados? allá está claro perfecto ahora vamos al al solo separadores vamos a borrar este código o sea este código este comentario eso es lo que dice función que recibe como parámetro una frase aquí está la frase y un separador que puede ser un cero o un espacio lo que yo les contar esta función retorna true si los ingresados son solo ceros o solo espacios aquí acuérdense esto no es igual que el Python ¿de acuerdo? aquí yo tengo que contar uno por uno y ver si es que no, pero que hay que ponerlo bueno ya vamos acá voy este voy a poner una función una variable booleana que le voy a poner que se llama cierto voy a declarar unas variables y voy a calcular la longitud de la frase ingresada acuérdense que esto no es cero ¿ya? no es cero ¿por qué? porque si era cero si la frase tenía longitud cero entraba aquí no entraba allá ¿ok? entonces lo único que tengo que saber si es que este si que son puros separadores o no ¿de acuerdo? control y eso es lo que está indicando aquí acuérdense que nosotros asumimos nosotros asumimos que o ingresa enter o ingresa separadores o ingresa la frase correcta no se da otra situación no se da otra situación justamente por tratar de simplificar el problema ¿ok? ya entonces calculo la longitud de la frase ahí está ya ahora pongo un contador pongo un contador en cero ahí y empiezo a recorrer el string ¿para qué? para ir preguntando ¿no es cierto? si el cada uno de los caracteres del string fíjense cada uno de los caracteres del string equivale al r que yo puse sea un cero o sea un espacio ¿y eso cómo se hace? se hace con un for y uso un sub string recorro inicio hasta el final no tengo otra puede que mejor se pueda hacer de una manera distinta no lo sé ahí está largo es la longitud y voy preguntando fíjense aquí los sub strings no son como los de python aquí se especifica la posición que yo estoy y aquí indico cuántos caracteres voy a contemplar y voy viendo de a uno no es lo mismo que el python acuérdense si esa si ese carácter es igual a r cuento en uno y voy uno por uno por uno por uno por uno ok finalmente finalmente aquí le pregunto a pesar de que aquí no debiera ser esto lo puse porque si la cuenta es distinto de largo es distinto acuérdense que tengo que usar la variable booleana cierto que está en true entonces para este caso ya le pongo que cierto lo cambio a false esto no se va a dar nunca se va a dar pero igual lo puse ok porque yo estoy asumiendo que la frase está correcta o sea está está correcta o no tiene o tiene puros entonces esta nunca se va a dar por si acá pero igual es bueno dejarla ahí y retorno cierto eso y ahora sí la puedo probar ahora sí puedo probar mi código hasta ahí ya punticoma ¿a dónde me faltó? aquí línea cuarenta y cuatro no ahí gracias siempre me pasa siempre me pasa ¿algún otro más? detallito entonces ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a ejecutar eso entonces se llama ah tengo que guardar grabar me faltaba el punticoma ¿qué más más? eje ejercicio cero uno punto cpp espero no tener errores a ver no punto slash a punto out ingrese frase lt nótese ingrese frase lt lo dice solamente apretó enter nadie ingresó ah perdón ahí me equivoqué era ceros ahí ¿ven? son los separadores y ahora vamos a ingresar una frase lt aquí tengo una frase preparada que sería esta ¿dónde estamos? ok ustedes también la pueden escribir mano a mano por supuesto ahí está listo ahí está listo la enretorna y punto nada más funciona ahora yo podría usar esa misma para ingresar la frase del del ser humano quiero que tengo que hacer ahí voy para arriba a ver ahí está puesta ah le voy a poner también un un enline ok ya esto lo vamos a dejar todavía no lo vamos a traducir ah espérate un poquito vamos a dejar perdón aquí ni vamos a imprimir la traducción ninguna de esas cosas porque eso todavía no corresponde ahora dejo esto ahí ya y acá responde por lo tanto aquí se va a preguntar la secuencia del del humano ok y solamente le vamos a decir que imprima la secuencia del humano ok ambas cosas o sea que imprima la secuencia del et y después que imprima la secuencia del humano que hice control z bordearlo ah ya sé lo que te va a hacer esta tengo que dejarla en ahí ya y ahora le digo se auto ya entonces voy a poner aquí lo este esto solamente para probar insisto en eso ya y acá queda falta la parte de traducción ya me responde ahí está ok se entiende todavía no hago traducción ni imprimir la traducción ni nada de esas cosas ni convertir nada 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 este que hace traducción a a español y este que hace el español al al et al código al lenguaje el et eso todavía no lo hemos hecho y ya son las 20 35 con suerte vamos a cansar de hacer este ejercicio ya entonces guardamos vamos a ver aquí ahí compilamos espero que no se me haya quedado algo no ahí está frase lt entonces ahí está nada ingresó le pongo puros espacios o sea puros perdón puros ceros ingrese frase lt entonces voy a poner acá este supónganse voy a poner esta otra estoy mareado ya eh con suerte ahí está lo que dijo lt ok ingrese frase el humano enter ahora le pongo espacios solo separadores frase del humano cuántas copas te tomaste ok y ahí está listo hasta ahí estamos re bien le está gustando el ejercicio chicos lo que lo que tuvieron que hacer los chicos el año pasado jeje profesor puedo compartir un momento ¿puedo qué? compartir ah tú ya a ver sí por supuesto espérate un poquito voy a dejar de compartir ¿puedo dejar de compartir chicos? ya a ver ¿qué pasó? no sé si dejar de grabar también ah no pero aquí aquí es mejor como como testimonio no sé pero como dale nomás ¿qué pasó? a ver no espérame voy a compartir la pantalla completa me pasa que cuando ingreso la frase del ET ya funciona pedirme de nuevo si son solo separadores está contando no me voy a contar separadores pero eso no tiene mucho eso sí pero eso eso lo puse no es que la frase el ET no puede entrar así eso está mal bueno o sea voy a entrar cualquier cosa en realidad pero no te sirve después ok o sea sí pero eso ok es para verificar nomás ya si está bien ya pero cuando ingreso la frase del humano si ingreso solo espacios te pega hay un error pero no entiendo por qué es el mismo código el get line el get line le puso se in ahí está le pusiste se in mira 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 lo que lo que vio ahí quien fue el que dijo eso quien dijo yo como así aquí aquí mire la frase el humano se in es get también aquí esto no está bien la frase la frase del ET esto podría funcionar porque está todo listo pero la frase del ser humano tiene que ser con get line por qué por los espacios acuérdate que si tú pones si 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 pones espacio no te lo toma todo cómo funciona eso no lo uso así que no me acuerdo cómo funcionaba tú pones ahí se in es paréntesis get line no no get line get line get line paréntesis se in coma frase se in coma frase eso igual arriba también la frase del ser humano del ser humano y del del ET aun cuando el ET o sea podía no estar no ir pero pero y abajo también cuando pusiste la primera vez ahí un poquito más abajo bueno te falta una ahí ok ahí está vale ya y una pregunta corta cuando este me tiene que revisar también que el que el marciano tenga un uno entre mí de cada uno o pasa no porque depende de la no revisa eso no revisa si es un cero ahí tiene que dejar pasar la frase tal como va si la frase está mal hecha ahí te va a quedar un error porque cuando haga la traducción no va a funcionar la respuesta correcta ¿me entiendes? sí claro pero por eso o sea así está bien digamos que que pide de nuevo cuando es solo separadores en ambos casos y cuando hay una frase te lo te lo deja pasar te lo deja pasar por ahora te sirve eso pero después tú tienes que ponerle y eso no tiene que ver con con el con lo que tú o sea con la validación tiene que ver con lo que tú como escribas se asume que el ser humano escribe bien o y el y el y el y el como se llama y el el individuo el ET este también escribe bien ya o el ser humano presiona intro o espacios y el y el y el individuo este del ET presiona intro o puro ceros esas son las dos condiciones que hay nada más vale ¿estamos? ya ahora alguien ya hizo la parte de la validación o sea hizo perdón la conversión ¿qué significa eso? significa de hacer la traducción de secuencia les doy tiempo para que hagan eso para que tomen el el texto como por ejemplo esto eso y tienen que borrarle todos los unos no se ve profe ah perdón compartí pantalla gracias el próximo paso ahora es que que como esto lo escribió el el extraterrestre ¿no es cierto? el ET ahora ustedes tienen que convertirlo a eso ¿no? ¿de acuerdo? uno escribe esto y la respuesta del del algoritmo es que aparezca eso que está ahí por lo tanto ¿qué tienen que hacer ustedes? tomar el el string lo pasaron un vector se fijan aquí están ahí dice hay un vector ¿de acuerdo? y acá hay uno que dice palabras traduce secuencia tomó eso que puso el ET le saca le saca los unos ahí está la función saca unos ¿de acuerdo? y y y retorna la frase sin los unos y cuando hay un cero el cero significa espacio acuérdense de eso que lo que aparecía ahí en la en el en el texto ¿ok? todas esas condiciones tienen que considerar para que aparezca la frase como corresponda ¿bien? ya ¿les doy tiempo? ¿un ratito? ¿no te entendí lo que pusiste ahí? ah para poder para ir haciéndolo es que eso depende a ver este en el en el traduce secuencia dices tú Felipe sí profe ah es el saca uno sí voy a sacar el uno y el resto de los caracteres del string deberían ir agregándose al vector creo yo profe puede bajar un poco el código que no alcance a copiar la parte del solo espacio gracias insisto ustedes pueden hacer códigos totalmente distintos de acuerdo pueden ser incluso como si ustedes se fijan aquí hay alta redundancia en términos de que hay cosas que a lo mejor no son necesarias pero yo las puse específicamente para forzarlo de que ustedes crearan código asumiendo eso o sea lo obligaba a hacer eso bueno no usted lo lo el curso del año pasado los mechones los ex mechones profe dígame es la es la función cuál función es la función traduce secuencia abajo tiene que retomar cada letra en el vector cierto sí vale dice función que recibe una frase la separa en palabras primero puede hacerlo como tú quieras detecta el cero como separador de palabras le quita los unos a cada palabra estoy diciendo más o menos cómo lo puede hacer para ello hace uso la función saca uno y a cada palabra le ingresa una lista que es una estructura vector y retorna el vector de palabras ah vale palabras ok ahí está diciendo lo que es lo que tienen que hacer ya ya fueron la ayudantía del del OMI sí qué bueno el OMI también hizo varios ejercicios con ejercicios bien bonitos con con vectores bidimensionales etcétera distinto como lo hice yo pero bueno yo sé bueno eso es válido yo tengo la tremenda duda de saber qué es lo que va a preguntar mi colega mañana voy a saber lo recién lo que hace en el traduce secuencia lo que hace eso me queda muy claro traduce secuencia toma el la frase del del ET sí ya separa todo eso que está ahí lo separa en palabras porque tiene que tiene que haber un cero entre medio para cada uno separador ¿de acuerdo? aquí por ejemplo aquí te muestro el el aquí mira ese cero por ejemplo está indicando ya que esto es este ah una palabra después acá la otra palabra son dos ¿ves? y dice estoy mareado ¿te acuerdas? ya pero después de eso ¿qué es lo que tiene que hacer? usa el saca uno que es otra función para sacar los uno de ahí y convertir y esa y esa convertirle una palabra y esa palabra se la va regando al vector vale vale bueno sí yo creo que sí ¿cómo? o sea la nueva palabra se entrega como vector no 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 la 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 nueva palabra se le va agregando mira aquí dice dice aquí cada palabra ya que le han sacado los uno la ingresa a una lista que es una estructura vector vale 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 por cada por cada cero digamos se agrega las letras anteriores al cero por cada cero el cero sirve para saber hasta dónde hasta dónde llega una palabra o a dónde comienza la otra ¿de acuerdo? acuérdate que las palabras tienen uno tienen que quitarlos ¿de acuerdo? por eso que dice ahí función que recibe una frase la separa en palabras ¿qué significa eso? al separarla en palabras tienen que empezar a detectar el cero como separador de palabras toma una una palabra por ejemplo agarró todo esto e uno s uno t uno o uno y uno ah dijo hasta aquí llegó toma esa palabra le quita los uno tac 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 queda esto ok estoy estoy y y esa palabra la agrega a un a la lista de de palabras del vector ok para que se pueda entender para que aparezca después como mensaje ¿me entiende? para que se puedan para que el corresponde la la frase porque se supone que ustedes están haciendo una traducción del de lo que de lo que el ET está está escribiendo o sea español en otra palabra bueno el miércoles nos vamos a juntar entonces a conversar por último o para que me comenten como les fue se me ocurre que el miércoles van a venir pocos de mí también te pueden quejar de mí también pero hay que le apagar que estuvo aquí que estuvo allá yo acepto todo lo que me dirá no más siempre y cuando sea con con respeto Felipe Sepúlveda tú que eres del del centro estudiante averigua ese asunto del aforo si si fue raro ese tema porque como sale hoy día se te había olvidado ya que había en esta cuestión de aforo y nadie dijo nada hoy día en la reunión por lo que yo no me di cuenta no me percaté es que creo que salió la info como a las dos de la tarde creo pero igual alguien podría haberse dado el trabajo de mirar el haber escuchado la radio o haber visto el río en línea ahí sale pero el consejo de escuela que no lo tienen ¿cuándo? ¿mañana? ¿hoy día tuvieron consejo de escuela o mañana? hoy día hubo reunión de instituto no de escuela mañana ah no mañana no mañana mañana martes no va a haber para ese consejo de escuela toca cada 15 días nos toca el consejo de escuela y ya tocó la semana pasada porque si no ya hubiéramos invitado a el Nicolás que no yo nunca o una vez creo que pero el Sebastián Pacheco vamos el Pacheco va sí el Pacheco va ahí vienen ahí llegan todas las quejas si saca los la función saca los 1 antes de enchar al vector o sea antes que el a ver cuando está en el vector sacamos el 1 no primero detecta el 0 como separado toma la palabra a esa palabra le aplica le aplica el saca 1 le quita los 1 y eso se la se la agrega con el pushback al vector perfecto vale está bueno este ejercicio para probar por la hora yo creo que el otro tengo otro ejercicio pero se los voy a dejar con la solución ok y ustedes lo revisan ahí si quieren verlo ese es el segundo era el segundo ejercicio de la prueba ¿sabes? ¿cómo es eso? esos testamentos no entiendo eso ¿qué significa los testamentos? ah la de mañana no puedo decir nada no puedo decir nada mañana le van a ver estamento no se me ha ocurrido esa palabra ¿alguien ya hizo esto? ¿el traduce secuencia? ¿alguien dijo yo? aún no parece acuérdense de ir verificándola valiándola me esperan me esperan un poco ya perdón la cortina hoy el dejé grabando parece voy a dejar de me acordé recién recién que tiene que hacer una pausa ya tienes tú reanudo la grabación y vamos a poner código a ver ¿dónde está ese código? aquí entonces lo primero que vamos a hacer acá ya esto ya esto ya esto ya no va porque se supone que lo va a hacer el ET porque después imprime si dígame ¿cómo se sacaba el largo de un un vector? ¿perdón? ¿cómo se sacaba el largo de un vector? ¿alguien quiere responder eso? un punto seis ah con seis vale vale gracias bien voy a sacar eso voy a vamos a aquí sacar eso el imprime ¿lo hiciste también este Nico? sí ¿cuál lo imprimé? ¿la traducción? ¿imprime la traducción? sí ya entonces acá muestro y y hasta aquí vamos a llegar ¿ok? entonces acá vamos a ponerle voy a poner eso y y y aquí este vamos a poner eso ahí está ya vamos traduce secuencia traduce secuencia vamos a sacar esto entonces ahí está lo que lo que se supone que va a ser veamos yo voy a crear un vector se supone se supone que la frase es pálida por lo tanto le voy a calcular también su longitud es decir en otras palabras creo primero un vector que le voy a llamar lista de string voy a declarar voy a declarar ¿por qué quedó dos veces acá? ups eso está mal eso está mal ah esto casi que era lo había puesto yo antes no estaba puesto ahí está claro así estaba pues bien ahí estamos y ahora voy a crear otro pequeño string que es el que va a recibir los digamos el que va a recibir el digamos este el el string sin los unos entonces le vamos a poner ese string limpio y vamos a posicionar y vamos a posicionar o vamos a buscar la ocurrencia acuérdense que lo primero que tenía que hacer era encontrar el cero porque el cero me decía donde donde terminaba una una palabra o donde de ahí donde comenzaba la otra entonces primero pongo un string limpio luego como puse una variable post aquí esa variable post es la que va a señalar la posición donde se encuentra donde se encuentra el este el cero y como se hace eso se hace usando una función que se llama find fr.find y ahí pongo el cero bien partiendo con eso y ahora empiezo a recorrer o sea pero me han dicho mientras mientras sea distinto de menos uno de esa posición porque cuando ya no encuentra más es porque no hay más palabras por lo tanto lo primero que yo hago ahí es white ahí mientras post sea distinto menos uno significa que encontró encontró un cero encontró una palabra y lo que voy a hacer dado que tengo una variable que se llama limpio esa variable limpio se la voy a a pasar al saca unos y para qué para que esa variable limpio pues ya saca uno no la he hecho reciba la frase sin los unos ¿cómo es eso? saca uno dice fr.substring tomo desde la posición cero ¿ya? y aquí le indico cuál es la posición el número de elementos acuérdense que el substring se trabaja de una manera distinta al caso de la del del este del 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 python ¿ok? bueno teniendo eso y saca unos se supone que está más abajo que extrae los unos de cada palabra eso es lo que va a hacer entonces con esto se extrae se extrae todos los unos de una de la primera palabra que es de la posición cero hasta ¿no es cierto? hasta el número de 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 elementos que tiene ¿no es cierto? hasta la hasta el hasta el puntero que quedó ahí bueno teniendo eso como tenemos tenemos limpio la frase ¿qué tenemos que hacer? y tenemos una lista entonces la lista ahora la lista le agregamos la palabra la palabra limpia me van siguiendo ahí está se extrae y se pasa así es por lo menos yo siempre trabajo de esa manera primero voy haciéndole a nivel general y después me encargo de desarrollar cada una de estas cosas ¿me entiendo? o sea hay que hacer una sola pero después de eso tengo que decirle ahora tengo que decirle ahora que este tengo que actualizar el FR porque el FR ya lo encontré la primera ocurrencia de ese cero y tengo que ver si existe otro pero para poder hacer ese otro ¿de acuerdo? no puedo hacer hacerlo nuevamente con el mismo FR por lo tanto el FR lo tengo que actualizar el substring ahora es distinto el FR va a estar ahí de post más uno coma largo y vuelvo a calcular la longitud ¿por qué? porque ya el FR se redujo ¿antes de qué? y voy a volver a buscar después el FINE pero primero tengo que calcular su longitud ahí está entonces genero la nueva frase ¿de acuerdo? y busco la ocurrencia de una nueva palabra si es distinto de menos uno hace todo el proceso y agrega la nueva palabra pero si POS es igual a menos uno porque no encontró más hasta ahí no más llegó ¿pero qué pasa? significa que me quedó una palabra porque desde esa posición hacia el final ya no encontró más había quedó una última palabra no había ningún cero más obviamente entonces ¿qué tengo que hacer? la frase ahora limpio va a ser le agrego simplemente lo que tiene ahí lo que quedó se lo aplico a saca uno y se lo agrego a limpio se lo asigno a limpio y lo ingreso a la lista ahí está ¿así es como lo estaban haciendo ustedes chicos? ¿o no? yo por lo menos no lo hice si no lo ocupe ningún método yo lo hice con un for con un for sí bueno ¿y funcionó? sí funciona bien pero sí mientras sea distinto de uno agregarlo a un string nuevo ya bueno si no si se puede pero después tiene que pasar puede ser que este tiene retorna retorna una un string acuérdense eso o sea tienen que pasarle igual al string hacer el pushback después para ir pero lo pueden hacer como quieran pero profe ahí por ejemplo no entiendo porque yo por ejemplo después de que ya eliminé todos los unos elimino o sea agrego unas cosas pero me dice me da error de que es un char o sea cuando le agrego el limpio cuando declaré el limpio como string que da error sí tiene que haber tenido un error por ahí o sea yo le hice un for y le pongo limpio en la posición y agregar y que habría que ver cómo lo hiciste no sé pero así funciona así seguro que funciona y ahora lo que vamos a hacer sí perdón es que le estoy agregando por ejemplo recorro la palabra limpia y le voy agregando cada carácter claro y la posición y creo que ahí agrega un char ¿no? cuando hace un string en la posición claro y no son compatibles los char con los strings por eso no sé cómo hacerlo para o sea como separarnos y convertirlo en dos palabras distintas es que ahí ya tendríamos que entrar a ver cómo lo hiciste y ahora voy a sacar los unos todavía no ha sacado los unos a lo mejor usted solicite tú lo estáis tratando de hacer ahí mismo ¿no es cierto? está diciendo la función ah sí 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 ocupé el saca unos saca vamos a ver cómo lo hice yo ustedes me dirán si eso les parece bien o no ¿me entienden? pero lo que me faltó fue separar o sea yo el saca unos retorné una palabra la palabra entera por sí o sea sin no separar retorné la frase entera sin unos o sea que ahora aparece la frase entera ahí lo que me faltaría sería separar como en espacios agregando una palabra completa por desgraciado Héctor pero y una pregunta más ¿para qué se ríe el substream? sub-st no me acuerdo el substream es un pedacito es para lo que pasa que aquí cada vez que yo encuentro el cero estoy diciendo hasta aquí llega una palabra ¿de acuerdo? por lo tanto esa palabra es un substream de la origen del stream completo ¿ok? un substream es un pequeño stream es más pequeño ¿de acuerdo? entonces es como el límite el cero desde ahí hacia cero hacia la posición cero está todo el substream correcto y es el que yo se lo asigno al saca unos ¿me entiendes? vale o sea que tipo ahí está mira en esto claro ahí no entiendo a ver sería ¿a qué se refiere por ejemplo los dos primeros parámetros del substream? ¿a qué se refiere a qué? los dos primeros parámetros del substream ah esta es la posición inicial y si no me equivoco esto me dice ¿cuántos elementos tiene? vale y yo le pongo uno es porque va tomando solamente de a uno ¿me entiendes? es un elemento pero como post está diciendo oiga ¿sabes qué? esto lo encontré por ejemplo en todo esto está aquí por ejemplo hasta acá entonces me está diciendo tres cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y pone la posición que corresponde porque lo pone adelante y con eso ya sabe que son el número de elementos va a ser el pos con eso es el tamaño del substream en otras palabras desde la posición cero hasta el tamaño eso ahora voy a hacer el saca uno bueno primero hago más o menos lo mismo nótese hice exactamente lo mismo repetí prácticamente el mismo código que está por acá ¿por qué? porque resulta que el saca uno es ir detectando la ocurrencia del uno esto mismo que está aquí y le voy agregando se lo voy agregando ahora en este caso en vez de de pasarlo ¿no es cierto? a un voy a crear otro vector y se lo voy agregando a un nuevo vector con el push pero aquí lo hice como un substream ¿de acuerdo? hay dos maneras de hacerlo ¿y por qué? porque aquí yo tengo que ir juntando las palabras o sea las letras sacando los unos y juntando uno por uno las letras ¿de acuerdo? entonces voy a copiar este código de acá para que ustedes vean de qué se trata insisto podría haberse hecho también con un vector miren calculo la longitud del FR de lo que llegó que viene con el uno con los unos es una palabra esta es una sola palabra ya no tiene el cero creo una nueva frase y busco la ocurrencia del uno ahora y ahora voy a copiar todo esto de acá mejor para hacerlo más rápido por el ahora que hay que es no pretendo tenerlo aquí hasta la hasta la madrugada aquí mientras el post sea distinto de menos uno ¿qué voy haciendo? a la nueva frase le voy agregando un append de a uno ¿se fijan? de a uno y voy calculando el nuevo substring de post un de post más uno ¿se acuerdan que en el en el Python era dos puntos nomás y para allá para el final aquí no hay que ponerle la longitud calcula la nueva longitud del FR y vuelvo a buscar la ocurrencia entonces cada vez lo voy le voy agregando le voy agregando al NF le voy agregando los caracteres que no son unos eso es lo que hace este código solamente hace ese hasta que ya no encuentra más y pero me quedó el último el último carácter porque ya no hay más entonces ahí ahora lo agrego el FR ahora ya es un un es un char pero es un string de un carácter no es un char ahí y retorno NF eso es ¿qué les parece? ¿alguien puso un código ahí? ¿Felipe? ¿Sepulver? ¿qué está escribiendo Felipe? ¿tú lo hiciste de otra forma? sí quería saber si se podía hacer así es que no no he compilado no ah no hay compilado estaba viendo cómo lo está haciendo usted ya sí este importante que tengas cuidado con esto nomás con los con los con los parámetros del substream ok esto no es hacia dónde llega sino que dice cuántos cuántos elementos ok por si acaso sí es que ahí en la nueva palabra lo estaba agregando uno a uno es decir lo iba revisando uno a uno y se encontraba el menú el uno no lo agregaba y agregaba el resto claro yo podría hacer un for también el string e ir sacando uno por uno los caracteres e ir saltándome de uno también ¿ya? porque yo sé que siempre va a haber un uno hay un uno y un uno y va a terminar con un uno ahí tengo que tener cuidado nomás de no caerme fuera del 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 string ok también puedo hacerlo así hay varias maneras de hacerle yo lo hice de esa manera ya tenía código más o menos preparado ahí igualito al 8 entonces eso y tú este Nicolás Donoso lo hiciste así algorítmico no más con for con for con for con for no más sin usar temor ya ya profe si puedo compartir un momento que estoy teniendo si me pueden ayudar por supuesto ya voy a dejar de compartir dale dale Pascal yo el saco no me funciona ya lo comprobé pero esto solo me está tomando una frase me está retornando la primera está bien Cristóbal que te vaya bien a ver ¿qué le descubren al Pascal? ¿le retorna? o sea ¿qué le imprime? a ver ¿qué imprime? ¿cuál es el resultado de eso? o sea ya tengo aquí un aquí ya tengo el imprime de traducción de nada ¿ya? mi primera palabra es la posición el problema el problema ¿qué es? ¿me ingreso la frase el T? ¿ya? me pone ah seguramente te agarró hola nomás claro pero te faltan las otras palabras tenés que ir haciendo por partes claro pero lo que pasa es que el significa que el más abajo más abajo más abajo el traduce secuencia es el que está con sí porque el saco no funciona ya comprobé que el saco no me está sacando los unos sí pero por alguna razón algo está haciendo que palabra esté dando fallo solo me guardé hola o tal vez el modo que que lo estáis haciendo claro imprime fr a ver qué frase está agarrando antes del foro aquí sí a ver qué frase está agarrando yo Rodrigo se guardó ¿verdad? sí sí esta es la la primera la que está la que me agarra ya entonces el programa el foro el programa el foro a ver ah pero fíjate una cosa si tú pones que tú lo estás haciendo de una manera distinta pero si supone que si ya no encuentra más sí es porque tiene que pillar un cero para que se agregue pero voy a colocar un cero a la palabra en el al final sí anda al ponle un cero para ver si funciona eso mismo ¿va a quien le pasó Felipe de Córdoba o no trae? bueno ahí está ahí está justamente no detecta el cero ese es tu problema detecta que solamente que tenga el cero al final entonces no te cuenta claro como no hay un cero pero no es la idea colocarlo abajo del for coloca abajo el for lo que sobra la palabra la lista push lo último que quedó justamente lista push lo de abajo lo de else colocarlo abajo del for eso mismo y pegarlo debajo del for el problema es que si lo hago debajo del for solo me va a tomar una palabra ¿no? no se lo agrega la última se lo agrega lo último que quedó la que no alcanzó hay que lo copie de nuevo ya 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 entendí lo que lo de abajo vale 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 ya ya entendí sacale el cero ahora a la otra cuestión a la aquí le saco el cero ¿qué pasó Felipe Córdoba? ¿llegaste de nuevo? ahí está eso es lo que a veces pasa mucho que uno se olvida de la cuando ya no encuentra más que es lo mismo que yo uso con el con ese con el si aparece menos uno si no aparece menos si aparece menos uno porque ya no hay más pero no significa que se terminó sino que quedó todavía un 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 segmento de de caracteres que no donde no aparecía y eso hay que agregarlo porque esa era la última palabra ya seguimos uy la nueve y media chicos ya tenemos el saca uno el imprime bueno ese es más fácil ese es más fácil ah y lo otro que se para al imprimir cada palabra por un espacio porque yo al pasarlo ahí el este al vector de palabras ¿no es cierto? me quedaron yo podía imprimir todo y ahí me quedó todo junto entonces este bueno puede quedar ¿perdón? no no perdón entonces imprimir eso se hace así ahí está lo que dijo LT ahí está lo que dijo LT se refiere a traducidos eso fue la traducción de lo que dijo LT traducción de lo que dijo LT no con los uno metido hecho medio ya y bueno por razones de tiempo vamos a hacer el código que está aquí disculpa Nico Donoso no ya le hice profe no se preocupe ah lo hiciste ajá bien ya 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 este que hace el proceso al revés toma la frase en español y le pone los unos y eso como es ¿no? voy a poner voy a poner de una sola y lo explicamos esta es la la frase del ser humano le calculo su longitud creo un nuevo string no te sé que no estoy usando nuevamente vector podría usar un vector y voy recorriéndolo hasta que encuentre primero lo que hago ya pregunto si encuentro el espacio ¿no es cierto? en una determinada posición le agrego el cero y si no como esto va de uno por uno le voy agregando agregando un el uno eso es todo voy agregando el carácter que corresponde y le agrego eso carácter dependiendo de la de si es igual o no es igual al espacio eso estaba más fácil ¿no es cierto? sí y eso era todo yo lo hice con el cout con el cout con un for parece mucho ah o sea tú hiciste lo enviaste a pantalla no más directamente no fuiste agregando nada a una una variable string correcto ya bueno no sé si sirve pero aquí está la opción por si acaso les interesa si sirve ya se me están yendo quién se me fue no le imprime al pobre Renton poche Renton ojo vayan haciéndolo por mañana vayan haciendo por parte los ejercicios para que no les quede un error de repente y que no queden y que no vayan a quedarse ahí pegados con alguna cosa así como lo hicimos acá al principio cuando yo les puse este cuando yo les puse el los comentarios eso para ir viendo esa es la forma que uno lo va lo va desarrollando ¿me entiendes? ¿Profe? dime ¿cómo cómo funcionaba exactamente el substr? el substr lo que hace es dice a partir de la posición y tomo un carácter o tomo dos caracteres tomo cinco carácteres lo que sea no es como el substring del 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 python en que el python yo pongo un rango de valor un rango y dos puntos ¿te acuerdas? con algo acá al lado entonces ahí incluso yo puedo decirle hasta el final si quiero no le pongo nada aquí eso no corre aquí yo tengo que ponerle cuántos elementos tengo que tengo que considerar para el substring y en este caso como voy de a uno le pongo uno de a uno uno ¿a partir de qué letra? a partir de la letra de la posición que se indica ahí vale eso ¿y cómo lo hizo con la separación de cero? porque si hay más de un cero con el find no te va no hay que no hay más de un cero todas las palabras están separadas solamente por un cero no puede haber dos cero acuérdate que yo escribo cuando yo escribo una frase asumo de que está escribiéndose bien si yo lo estoy escribiendo por ejemplo aquí estamos en la tierra yo no lo estoy poniendo estamos espacio a espacio en ¿me entiendes? no 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 yo me refiero a que como dice estamos cero en después hay otro cero ahí para la tierra ¿a dónde? ¿aquí? claro ahí hay otro cero porque es este claro pero cuando o sea me refiero a la inversa en la en la de traducción ¿acá? claro si hubiese otro cero no que no haya otro cero sí sí pero me refiero más adelante en la frase ¿cómo cómo te lo identifica? a ver ¿cómo? no te entiendo en una esta ¿cómo es? ¿cómo es? por ejemplo ¿dónde estamos? en la frase que usted puso ¿dónde estamos? ya pero que adelante de su bien es humano ¿cómo lo traduce? humano ¿dónde estamos? ¿así? claro humano ¿dónde estamos? o sea decir así miren humanos ¿dónde estamos? ¿así? claro ya pues significa que tendríamos que escribirlo así ahí voy y ahora viene el cero claro eso ¿así? ahí están las tres palabras cuando usted toma humanos ¿dónde estamos? y usa su función para traducirlo utiliza el fine para ver la cantidad de cero exactamente así es lo que no me quedó claro es ¿cómo con el fine toma toda la frase? digamos no porque al principio encuentro la primera ocurrencia ¿ok? ya después creo un sub ya capturo esta palabra ah después tomo rehago la frase y tomo desde aquí desde aquí en adelante una segunda una segunda frase y busco la ocurrencia nuevamente del cero vale en la misma voy a volver a encontrar esta misma ¿no entiendes? por eso es que uso un sub stream parto de la posición más uno posición más uno de ahí en adelante y genero la nueva palabra y genero la nueva frase y ahí encuentro ese otro ¿me entiendes? claro eso vale gracias de nada ¿cómo quedaron chicos? muy complicado el ejercicio yo aún no puedo hacerle lo del otro el primer trauce trata trata de 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 seguir las instrucciones que yo puse yo sé que tú quieres hacerla como todo te parece pero este si no te funciona este eh puede estar ahí toda la noche si quieres esta cuestión del C ¿ya? ja 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 el felipo uno puede a mí me pasó al principio cuando me costó mucho este perdía mucho tiempo tratando de hacer las cuestiones y después decía a ver si hay alguna otra manera buscaba 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 hasta que la encontraba ¿me entiendes? que por ejemplo lo traté de hacer algorímicamente ahora lo estoy haciendo con el substr pero tampoco eso me ocurre porque ahora lo que lo que me pasa es que solo se me imprime una parte y la segunda después del espacio no se me imprime tú dices por ejemplo desde acá detecta hasta aquí no va y no te y eso no te lo detecta si no me lo detecta y si y si hago que me lo detecte si si hay dos espacios me va lo va a repetir no hay dos espacios no hay dos espacios o sea me refiero a que si hay dos palabras ah va a detectar por ejemplo la primera palabra me la va a imprimir y la segunda me la va a imprimir dos veces ahí está no está bien no se me ocurre cómo hacerlo es como nuevamente así como lo hice yo aquí pues mira es que claro yo por ejemplo lo que va a hacer ahí hice un montón de cosas distintas claro por eso digo échale un vistazo a este código se lo subo ¿no? el código ¿le puedo transmitir? sí por supuesto vale pero yo no sé si voy a poder resolver tu solución a lo mejor con ayuda de todos probablemente pero quizás podemos estar un buen rato aquí tratando de resolver el problema a ver veamos intentemos hacerlo ya a ver ahí me estaba cuando estaba tratando con lo que dijo con lo que dijo por ejemplo primero el trabuce secuencia ¿dónde está? aquí está el trabuce secuencia en realidad a todas las frases le saqué los uno es que tú tienes que por eso te digo que no existe lo que yo dije yo dije primero detecta el cero como separador de palabras saca una palabra de a una palabra va sacando y a cada palabra se le va aplicando el saca uno no es porque le puso unas comillas y después puso uno del otro porque puso el cero con comillas y arriba lo puso con comillas esto lo acabo de hacer pero es que por ejemplo igual se me está ocurriendo de una manera porque por ejemplo acá ya los saqué todos los unos de la palabra de la frase completa pero no se me ocurra acá como porque en teoría debería ser más fácil como usted lo hizo por cada palabra lo separaba y aparte lo sacaba los unos acá es como ya está completa la frase pero sin unos le estaría completita la frase normal pero que te da eso te da error de ese error de compilación o no 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 me daba error de que no me detectaba o sea acá me detectaba la primera a él compila eso compila eso compila eso compila lo que tiene ahí a ver qué te da ahora haga el punticón arriba en OCU dice Felipe porque va del I-1 que esté bien nos vemos ahí bueno hola lo cambié así que cuidado con eso no 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 eso está malo eso está malo porque pusiste un espacio entre medio no hay espacio el espacio del cero no hay no hay no hay una una después de la coma no va a un espacio ah no no es que como dije acá primero directamente ya saqué todos los ceros acá y los 1 no si está bien pero lo que tú escribiste ahí eso está malo porque eso nunca va a pasar ese hola eso que pusiste ingresa en frase LT ahí pusiste H1O1L1A1 coma ahí va un 1 y luego al cero al tiro no ahí no eso está malo eso está mal eso está mal no hay coma no hay espacio no hay espacio ahí va el 1 no primero va el 1 coma 1 coma 1 coma 1 ahí va el cero eso y ahora sigue la pero porque pusiste ese x ah x x de ya ok esa cuestión de usted ya y acá no me lo imprimí por ejemplo acá está sacabunus que crea una nueva string retorna dos veces retorna dos veces ah no que acá es como retorna este primero borra el de abajo cómo no no le parece ningún error pero entra la función no entendí para entrar a la función acá o sea si entra por ejemplo acá arriba de dónde entra de dónde entra a la función no pero traduce secuencia traduce secuencia la cantidad de código que tiene qué manera de complicarse claro como no no entiendo mucho de los de las de los métodos me guío más por los por los algoritmos no sé está bien pero el punto es que para eso están los los métodos para hacerlo más sencilla la cosa es como si no siempre estaría usando como dice el martillo y el cincel para todo hacerlo hacia lo más primitivo no claro no lo entiendo ya no lo entiendo los métodos me acostumbré mucho a eso entre usar lo algoritmico y los métodos siento que sí pero el esfuerzo es muy grande Renton para eso están los métodos para para simplificarte las cosas por ejemplo hasta acá profe le puedo mostrar cómo lo hice yo en forma logarítmica ya a ver Renton puedes salir sacando un ratito se va ahí se va Nico también sí la podría explicar esto ya oiga todo esto recibieron el correo de la invitación del profesor Daniel Guerra sí ahí entra en traduce secuencia aquí se usa secuencia el stream palabra y sé que una variable que le coloque en un for entonces este for recorre la frase que se que se entró y si detecta que hay un cero bueno si es que no es cero se va sumando a palabra la frase por letra una por una ya sí y si detecta que hay un cero seque la palabra saca lo uno de la palabra y lo coloca en la lista correcto y después coloca la variable en vacío para que no haya nada y al final lo que sobra también se le coloca a la lista se le agrega a la lista y eso sería eso sería el traduce secuencia cuánto cuánto código hiciste me confió dice no sé no sé si entendiste renta cómo se hace en forma la agrímica o sea que por lo menos con mi solución no sé cómo seguir después o sea cuando ya hago la porque por ejemplo ya en mi caso claro yo de la frase completa le saqué todos los unos y los ceros y lo dejé con una frase normal que si eres capaz de hacer algorítmicamente algo debiera ser capaz también de aplicar funciones que te simplifiquen tu tu visión ¿me entiendes? eso me llama la atención que que tiene ahí hay un vacío ahí entre medio conceptual o no sé o mental no tengo idea que evita que que puedas pasar de algo más complejo a algo más simple uno tiene que simplificarse así es vale tengo que retirar vale que se están yendo todos ya les dejo el otro ejercicio ¿no? chao les dejo el otro ejercicio resuelto el segundo ejercicio de la prueba imagínense ¿va a subir los códigos de los dos? sí pues obviamente ya adiós profesor ya pues nos vamos despidiendo entonces yo voy a no entiendo ¿ah? perdón claro no entendí cómo usar el aún me cuesta cómo usar el sub-str también no entiendo no entiendo Gracias.